Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar unos cambios que quiero hacer en el setup, que no da para video completo demostrando mi setup porque no hace mucho este el último y la verdad no son grandes cambios, pero creo que son lo suficientemente significativos para que sirvan para un video. El primero de estos cambios será quitar este mousepad, que me ha aguantado bastante, me ha acompañado un buen tiempo, pero la verdad nunca me terminó de gustar, nunca sentí que realmente combinara con mi escritorio, además de que al ser de 90 x 30 centímetros lo sentía muy estrecho, sentía que me faltaba un poquito más de profundidad en el escritorio, entonces me puse a buscar una 90 x 40 y como los que me interesaban estaban un poquito caros y los que no estaban caros me parecían aburridos y directamente no me gustaban, pues mandé a hacer uno, mandé a hacer en GamerPadMount un diseño que tenía por ahí hecho, perdí el diseño vectorial pero aún conservo la imágenes, así que al final del video hablo sobre cómo obtenerlas y las desean, pero eso para después. Y bueno vamos a colocarlo a ver qué tal se ve en el escritorio, a mi parecer no más con el cambio en el mousepad el escritorio tomó un mejor aspecto, pero aún quedaba ese monitor feo el cual me he querido deshacer desde hace rato y tomando en cuenta que me compré un monitor nuevo no perdí la oportunidad. Bueno ya quite el monitor, entonces la idea es pasar este de acá como principal, entonces este que tengo acá no sería de mi nuevo monitor secundario, sino que pasaría a ser de mi hermano y ese ahí pasaría a ser mi nuevo monitor secundario. Eso sí, para que quede más ordenado y no haya tanta cosa en el escritorio, tengo otro brazo de monitor acá para usar. ¡Gracias! Y bueno este sería mi setup, hubo uno que otro cambio que no mencioné, uno de ellos es que ahora tengo estos dos parlanticos que dejaron de usar mis papás y aunque no suenan de maravilla hacen el apaño cuando se necesitan. También pasé mi portátil para acá pues casi nunca lo usé en el escritorio y aquí me molesta menos. En el espacio donde estaba antes que era allá puse la libreta que estoy usando ahora mismo. Si en lo físico creo que no hay mucho más que comentar. Bueno tal vez el hecho de que este monitor no tiene soporte VESA así que tiene un adaptador que vamos a ver si no se va resbalando el monitor. Hasta ahora se ha quedado firme pero si se llega a caer les comento. En cuanto al sistema operativo estoy utilizando Arch Linux con Genome, la idea original era utilizar Hyperland pero los juegos me llevan terrible entonces sirve por el viejo confiable Genome. Algunos dirán que es muy poco personalizable o que sus opciones por defecto no le gustan a casi nadie pero no se se apega a mis gustos. Y bueno creo que eso fue todo, el vídeo salió bastante más corto de lo que me esperaba pero está bien igual no me están pagando así que mientras más comprimida la información y menos tenga que editar mejor para mí. Para este vídeo intenté mejorar la calidad de grabación utilizando un teléfono en vez de mi webcam y consiguiendo más fuentes de iluminación. Así que si les gustó el cambio o tienen alguna sugerencia estaría encantado de leerlos en la caja de comentarios. Sin nada más que decir suscríbanse, denle like, toda esa vuelta que dicen los youtubers. Soy yo el Ferco y los estaré esperando en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete!